¿Qué tal amigos? Hoy os traigo aquí las que son las reinas de su clase, las zapatillas Spew Profit Dual. Como su nombre indica, zapatillas de carretera con doble boa. ¿Y por qué digo yo que son las reinas de su clase? Aparte de ser cierres boa, nada de otras marcas o segundas marcas que puedan dar problemas. Todos conocemos la calidad contrastada de la marca boa, sino que además es uno de los Topegama. Topegama que podemos encontrar en zapatillas de alto precio. Estas zapatillas las podemos encontrar por unos 170 euros a la fecha de grabación de este vídeo. Según el número, color, disponibilidad, bueno ya sabéis. Tenemos una suela de carbono unidireccional y diría yo que se las ven muy ligeras. Doble boa modelo LI2. Ajuste en ambas direcciones y liberación rápida hacia afuera. Una zapatilla de carretera para el público general excepcional, de una calidad excepcional. Bueno, vamos a ver en la báscula para un número 45 qué peso nos da. 245 gramos. Me voy a probar a ver qué tal sientan las zapatillas. 25,ила. 25,ilares. 27 18 24 24 24 25 24 24 25 24 25 28 25 26 26 ¡Gracias! Buena sujeción, liberación rápida y también podemos aflojar con el BOA, paso a paso. He tenido otras Spiuk como estas Spiuk Altuve, la suela de carbono tiene algo menos de rigidez, no tienen el mismo sistema BOA, solo tienen uno. 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 Pues bueno amigos, hasta aquí el vídeo con estas Spiuk Profit Dual. Y nos vemos en la carretera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!